¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de este título llamado The Last of Us Continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Donde nos encontramos a Marlene, que es la reina de las luciérnagas La jefa, la patrona Está herida, no sé por qué, por alguna razón Creo que estaba escapando de los soldados Y es por eso que está herida Me doy cuenta que traigo el control que no sirve Y Jules se detiene de pronto Por aquí Mírala, con una mano se las arregla Está herida porque se agarraron ¿Se acuerdan, no? Que en el primer capítulo No, 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 en el segundo capítulo O sea, el capítulo pasado Nos topamos con una batalla Explotó un camión y dijeron que eran las luciérnagas Bueno, eso fue trabajo de ella Ella era la que se estaba encargando de eso Ya supongo que alcanzó a escaparse Pero ya casi están exterminados Por lo que han dicho Parece que ya casi están exterminados ¿Y saben qué? Voy a cambiar este control porque en serio está fallando mucho ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ellos ¿Por qué creen que recurrí a ustedes? No sé, la verdad no sé Por aquí Ok ¿Por qué es eso? ¿Por qué ahora? ¿De cómo parpadea? Tranquilos Planeamos dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiatorio Están tratando de alterarnos Parece que lo hicieron Intentamos defendernos Entramos por la ventana Como todos unos masters, ¿no? Vamos a agarrar todo esto Mío, mío, mío No sé de quién era Pero ahora me pertenece a mí A mí sí me va a servir Espérame Tú no me das órdenes Tú no me das órdenes En serio que está fallando mucho Lo voy a cambiar, permítanme Ese control le tengo que Tengo que abrirlo Y le tengo que dar una limpieza En la palanca izquierda Porque no sé por qué carambas Falla la palanca izquierda Y a veces sí avanza Y a veces no Está haciendo como que un falso contacto Algo por el estilo, ¿no? A ver, vamos Hacia la derecha, ¿no? Bien Va Exacto Qué bueno soy Digo, digo bueno De buena persona, ¿no? Viviré Pues, no lo sé No sé si vivirás lo suficiente Espera Soldados Esa es la salida A la puerta debajo del puente No me gustan mucho Estas probabilidades Podemos pasar sigilosamente Aunque sé que no es tu estilo Veamos qué sucede Sigamos adelante ¿Cómo me conoce tan bien Marlene? ¿Cómo sabe Que el sigilo No es mi estilo? Esa puerta, ¿no? A ver Vamos a buscar enemigos Creo que no hay O sea, la situación aquí Nada más es que no me vean Con que no me vean Todo estará bien Pero ¿Por qué tanto Tanto sigilo? Como si hubiera Enemigos en los alrededores No, es que creo que tenemos que dar la vuelta Por ahí por donde Por donde está Marlene Hay que subir Si me levanto No pasa nada Digo, no es como que nos estén rodeando estos tipos Aquí vamos Vamos, vamos, vamos Agachadito Aquí sí, tranquilo Por donde, por donde La justicia no espera Soldado Aquí hay uno Hay otro allá a la izquierda Si aquel pudiera meterse a esta habitación O si pudiera distraerlos ¿Una botella? ¿Algo? ¿Nada? Nada hay por aquí Ni una triste botella para distraerlos ¿Yo traigo algo? Sí, traigo una Qué bien Qué bien que traigo una Miren, miren lo que voy a hacer ¿Ella va? ¿Qué diablos fue eso? Exacto Exacto ¿Qué diablos fue eso? Vayan a checar Vayan a revisar Yo voy aquí Yo voy aquí Y Eso Híjole Ah no, si se lo echó Marlene Qué bien Qué bien Nos echamos a los dos Pensé Que iba a su No, si los vieron ¿A quién vieron? A mí no Porque yo estaba escondidito Yo estaba muy escondidito A mí nadie me vio Nadie debería haberme visto Ándele Qué guamazo Ándele Eso, un palazo Qué pedazo Eso En la pura ventana ¿Quién más? Híjole, sí me dio Sí me dio Cuidado Cuidado Son soldados Ah, caray ¿Quién me está dando? Hay otro de este lado Cuidado Cuidado, cuidado Que te matan Híjole Se quitó justo a tiempo Se nota que es militar Se le nota que es militar Ya Ese ya peló Necesito recargar Gastes munición, Joel No la gastes ¿Qué encontré? Había algo por aquí, ¿no? Sí Esto y esto me lo llevo Bien, perfecto Vámonos Híjole Este tipo de aquí Aguas 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 Eso Palazo Ya Ese era el último Ya no hay más Pero por qué no les puedo quitar la munición Caramba Debería poder, ¿no? Estaría bueno que les quitara la munición Porque así no sufriría tanto Pero A los creadores del juego Se les ocurrió que no Que no era posible Que les quitaran la munición Así que, bueno Ellos inventaron el juego Habrá que respetar su decisión Lo voy a curar Curarme Curarme Bien, perfecto Ahora sí Sigamos avanzando Ya no hay nadie por aquí ¿Para dónde era? Era por este lado, ¿no? Según yo era hacia acá Mira, aquí está Marlene Así que Uy, mataron a sus hombres ¡Qué triste! Habla más fuerte, Marlene Que no te Que no te escucho No te escucho nada Joel sí se escucha muy fuerte Pero Marlene no A ver, materiales Materiales Botella No, creo que ahorita No hay nada Podemos seguir avanzando Tranquilos Podemos seguir avanzando Esta es la puerta Ya, llegamos ¿Me das permiso, Marlene? Gracias, ¿eh? No hay nadie Wow, pensé que se iba a soltar La balacera ahí Pero Al parecer no Bien pensado, chicas ¿A dónde vamos, Marlene? Por aquí Ya estamos cerca No nos estás tendiendo Una trampa, ¿verdad? Marlene Te lo advierto Yo me sé defender ¿A mi palo ya cuánto ¿Cuánto le queda a mi palo? Me queda uno Un uso más de este palo Y se va a romper Así que hay que aprovecharlo Casi sin energías Pero lo lograré El toque de queda es porque salen infectados en la noche, ¿no? De noche es más peligroso todo. ¡Todo más peligroso! ¿Nada de materiales, de veras? ¿No te puedes llevar esas bandejas de metal? Allá voy, mandona. Allá voy, tranquila. Ahí está. ¡Maldición, aléjate de ella! Suéltala. Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos. ¡Mierda! ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada. Conseguí ayuda. Pero no puedo ir contigo. Bueno, me quedaré. Ellie, no tendremos otra oportunidad con esto. Ey, ¿la llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas. Y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. ¡Ni hablar! ¡No me iré con él! ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas, podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Era un buen hombre. Bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí. Oh, Dios santo. Es solo un cargamento, Joel. Marlene... No hay más que hablar. Estarás bien. Ahora ve con él. No te demores. Y tú, mantente cerca. ¡Vamos! O sea, se van a dividir, ¿no? Así va a estar la situación. Hola, niña. Sígueme. Soy tu papi. Uy, esto me da miedo. Estos no me dan buena espina. Oí todos los disparos, pero... ¿Qué sucedió? Las luciérnagas. Algo nos sucederá a nosotros si no salimos de la calle. Tú eres el profesional. Yo solo te sigo. Ok, niña. Pues entonces cállate y avanza. Siguen diciendo del toque de queda. Uy. Gachaito. Gacharito. Nadie por aquí. Si es por aquí por donde tengo que venir, ¿no? Creo. ¿Por acá? Por acá. Por aquí abajo. Sígueme, niña. Yo te voy a llevar a la victoria. Al Capitolio. Capitolio. Vamos, avanza. Chica rebelde, ¿no? Típica niña rebelde. O sea, me están hablando a mí, ¿no? Joel, si estás escondiendo a Marlene. Así te va a ir. No la escondas. Allí arriba. Eso nos llevará al túnel de la parte norte. ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto. Un tambo de basura. Hay un tambo de basura por aquí. Este, un contenedor. Bien. Ojalá. Soy fuerte. Mantenoso. Y solo tenemos que ponerlo ahí. Qué chido este juego, ¿no? Que siempre están las cosas necesarias para hacer lo que quieres hacer. Listo. Subir. Vas, niña. Yo te echo una mano. Súbele. O puede sola. Pues creo que puede sola. Digo, no está tan chiquita como aparenta. Tendrá, ¿qué? ¿Unos catorce? Algo por el estilo. Creo que sí. Como unos catorce, ¿no? ¿Lo usas para contrabando? Sí. ¿Cosas ilegales? Algunas veces. ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No. Es la primera vez. ¿Y qué pasa contigo y Marlene, de todos modos? No lo sé. Es mi amiga, supongo. Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas. ¿Qué tienes? ¿Doce? Conocí a mi madre. Me ha estado cuidando. Y tengo catorce. Y eso no tiene nada que ver con nada. Se los dije catorce. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo. En vez de seguir en la escuela, decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasaras de contrabando si eso buscas. ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué. Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando. Bien, genial. Bien. Me importa un cacahuate. Lo que tú hagas, niña. Yo solamente voy a cumplir con esta parte del trato. Voy a tener mis armas. Jamás en la vida voy a volver a sufrir por munición como lo estoy haciendo ahorita. Y ya, se acabó. Llegamos. ¿Qué me ves, niña? ¿Qué haces? Mato el tiempo. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. Es el reloj que le dio su hija, ¿no? Todavía lo conserva. No, no quiero. Pesadillas, pesadillas. Aguceas cuando duermes. Odio las pesadillas. Sí, yo también. ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca. Del exterior. Mira cuánta oscuridad hay. No puede ser peor ahí afuera. ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey, perdón por la demora. Hay soldados por todo el maldito lugar. ¿Cómo está Marlene? Lo logrará. Vi la mercancía. Es mucha. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. Bien, entonces sí hay trato. Sí hay trato. Nosotros llevamos a la niña y nos quedamos con las armas. Ahora lo matamos a ella y me quedo yo con todo. Ah, no puedo. Qué triste. ¿No es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta. No fuimos su primera opción. Ni la segunda. Perdió a muchos hombres. A buena hambre no hay pan duro. Sí, solo esperamos que haya alguien vivo para pagarnos. Sí, habrá alguien. Guau, cuántos pasadizos, eh. Vamos. Ah, sí, las damas primero, ¿verdad? Ya iba yo a pasar, pero no. Soy un caballero, así que las damas primero. Sirve que si hay un zombi aquí que se las coban primero a ellas y luego a mí. A ver, aquí cómo era esto. Ok, ya era con el triángulo. Así. Y así. Y así. Listo. Ya jaló. Y ahora activamos el elevador con este botón. ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad. La niña debe ser importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte con ellos pronto. Ellie, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezca cerca. Sí, por supuesto. La hija de un pez marrano, ¿no? Es la hija de un pez bien marrano. Híjole, aquí es donde va a empezar lo peligroso porque ya saliendo de la zona segura... Espera, hay una patrulla más adelante. Bien. Estamos bien, arriba. Vamos, niña. Saliendo de la zona segura ya no hay marcha atrás. Estamos a merced de infectados y de todos. Cuidado. Las defiendo. Las cuido. Nada por acá. Nada por acá. Sigan avanzando, tranquilas. ¿Ya no existen los paraguas o qué carambas? Llevan cargando esas mochilas y no pudieron guardar un paraguas de esos chiquitos portátiles, algo. Me voy a enfermar, me va a dar pulmonía o algo por el... Uh. A ver, por aquí. A ver, por aquí. Nadie me ve. Nadie me ve. Nadie me ve. Mala idea. No hagan nada, estúpido. Muévanse. Mala idea. Dense vuelta, de rodillas. Revísalos, yo avisaré. Bien. Las manos detrás de la cabeza. Habla Ramírez del sector 12. Necesito que se lleven a tres resagados. Ramírez. Comprendido. Piénsalo bien. Puedes hacer algo más útil. Cállate. Me estoy cansando de esta mierda. ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos. ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, diablos! Pensé que solo les íbamos a... a apuntar o algo así. Pues no, niña. Los matamos. Oh, mierda. Mira. Dios santo. Marlene nos traicionó. Nada. ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente, entonces? Puedo explicarlo. Mejor explícalo rápido. Mira esto. No me interesa cómo te infectaste. Unas tres semanas es todo. No, todos se convierten en dos días. ¡No mientas! Fue hace tres semanas. En serio. No los traicionaría a ustedes. ¿Tres semanas? No, no me lo creo. Mierda. ¿Dónde es? Corre. ¡Corre! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Shit! Ahora sí se va a poner violenta la situación, ¿no? Bueno, ¿no? Nos metemos aquí y ya. Tengo dos uniformados muertos. Sígueme. Rápido. Bien, Amy. Cuando te dé la señal, corramos. Señal. Correr. Entendido. Ahora. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vayan, vayan! ¡Me vieron, me vieron, me vieron! ¡Al hoyo! Eso. Ve, niña, ve. Ok, como me vio la luz, pensé que sí me habían visto, pero... parece ser que no. ¡Uy, cuidado! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡We are the champions! ¡Los hallados! ¡Allí! ¡Los veo, los veo! ¡Seguro lograron pasar! ¡Revisen las trincheras! ¡Sólo quédate atrás! ¡No veo nada aquí abajo! ¡Habrá medio por aquí! ¡Uf! ¡Habrá una forma de matarlos de forma... ¡Uy, cuidado! ¡Me ven con su lucecita! Creo que no hay necesidad de pelear. ¡Jole! Con que no me vean con su luz... es suficiente, ¿no? O sea, nada más hay que esperar a que se voltee para el otro lado. ¿Con por ahí? ¿Me quedo acá? Creo. ¿Para dónde es? Si es para este lado, ¿no? Sí, es por esa tubería, creo. A ver. Allá va, allá va, allá va. ¡Me meto a la tubería! ¡Me meto a la tubería! ¡Oye, no manches! ¡Regresé al mismo lugar! ¡Regresé al mismo sitio! Vamos, vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede. No me han visto. No me han visto. Aquí es donde estaba el otro tipo, ¿no? ¿O es aquí donde tenemos que bajar? Creo que sí. Creo que vamos bien. Ahora el asunto es... ¿Me tengo que adentrar más o...? No, es subir por acá. Bien, vámonos. ¡Vámonos de aquí! Bien, creo que ya evadimos a los militares. Ya solamente nos queda salir. Salir. Un poquito más adelante. Agarro ruido. Silencio. Espera. ¿Ven, ven? Voy, 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 voy. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Uy, casi me ven. Nada por aquí. ¿Hay que subir las escaleras o...? Por aquí. Y por acá. Me dejo caer. Listo. Zona segura. Creo que ya lo pasamos, ¿eh? Creo que lo más difícil... Era eso. Podemos pasar por aquí. Y ya lo pasamos. Bien. A ver esto. Hay algo de utilidad. Nada por aquí. De este lado hay un cajón. En los cajones siempre hay cosas. Claro, una cinta. Una cinta para hacer cosas buenas. Y ya, subimos esto y se acabó. Uf. Bueno, la parte difícil... Creo que la parte difícil era esa. Eso ya terminó. Y ya lo pasamos. Vamos, vamos a salir. Bien. Deténganla, porfis. Y ahí voy. Híjole, hay más. Pensé que ya habíamos terminado. Pensé que ya habíamos terminado, pero me doy cuenta que no. Ese de arriba es el que va a estorbar. Todavía no nos han visto, así que podemos dar la vuelta por aquí. Aquí hay algo. Ladrillo. Aunque creo que me sirve más la botella, ¿eh? ¿Aquí qué hay? Nada. Alguien viene. Uf. Bien. A ver, voy a chequear con esto. Ya hay uno aquí. A este creo que lo puedo matar nada más así. Híjole. No escucharon, no. No, no, no lo escucharon. No escucharon, no escucharon. ¡Nadie escuchó! Pensé que por el sonido de la botella... Es bueno tenerte por aquí. Pensé que por el sonido de la botella habían escuchado algo, pero parece ser que no. Puedo seguir avanzando en sigilo. Está ese de arriba. No hay necesidad de matarlo. Aquí hay un ladrillito. Lo voy a agarrar. Y solo hay que dar la vuelta. Eso es todo. Si logro matar a este... Que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea. ¡No me veas! ¡No me veas! ¡No me veas! Eso, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Aquí. Lo asfixio. Creo que ahí nadie lo alcanza a ver. ¡Listo! Chicas, es momento de pasar Soy su héroe, no puedo creerlo Soy todo un héroe Creo que las primeras veces que jugué este juego No había pasado esa Esa zona en sigilo Me gasté toda mi munición No te escucho Habla más fuerte, por favor Por favor Voy a bajar por aquí Yo voy avanzando bien rápido, ni siquiera las espero ¿Por qué? Pues porque soy el héroe, digo No tengo que esperar a nadie Si yo la salvé, yo le salvé la vida Yo no tengo por qué esperar a nadie ¿Por qué no puedo agarrar esta cosa de madera? Una pala me serviría Bien, por aquí nada, por aquí nada Por aquí nada Al tiro, eh Al tiro que pueden aparecer cosas aquí Creo que podemos meternos por aquí Pues No se ve que haya nada Hay botellas de limpiador, pero Ya están usadas ¿Y dónde está la puerta? ¿No hay una puerta aquí? Creo que es esta, pero está como que atascada Aquí hay un hoyo, mira Aquí hay un hoyo Pasamos por aquí Puta mal, es de pollo Ahí está Ya se van Espérate, espérate, espérate Ah no, me confundí Vi una luz ahí adelante y pensé que era de ellos Pero no era mía la luz Resultó ser Que esa luz Era mía Bien, ya estamos libres, ahora sí Podemos avanzar a donde queramos Está bien Nada por aquí Nada por acá Eh, hay unos gabinetes aquí donde puedo checar si hay cosas útiles Esto Ok Tómate un momento y descansa Ok Joel, veamos si hay algo que podamos usar Sí, es lo que estoy checando Claro, jefecita Lo que usted mande y ordene La dueña de mis quincenas Mi amor secreto La que nunca me dejará A menos que se transforme en zombie A menos que se transforme en zombie Y se la lleve el carajo Entonces sí Con la pena Con la pena, Joel Pero te quedas solo con la niña A ver Ahí está Full munición En mi pistola Tengo un cartucho completo Creo que es todo Creo que es todo lo que encontramos aquí Así que señores Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like en la parte de abajo Para un capítulo más De The Last of Us Eh, no se olviden de dejar su comentario Y sigan compartiendo los videos con sus amigos A través de las redes sociales Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! Uh, uh, uh El baile de Joel Uh, uh El baile de Joel Mira como le rockea Mira como le rockea El Joel Eso es todo, Joel Eso es todo Pura fuerza Aunque se oye como que le duele Mira El baile de Joel El baile de Joel El baile de Joel Seve, el baile de Joel El baile de Joel